Hola a todos. Mi nombre es Glenn Deason y hoy me acompañan Alexander Mercuris y el profesor John Mearsheimer. Bienvenidos. Es un placer verlos a ambos nuevamente. Es un placer estar de vuelta. Es un placer hablar con John. Sí, es un placer estar de vuelta y hablar con ambos, sin duda. Mucho ha cambiado desde la última vez que hablamos. Creo que podemos decir con seguridad que las líneas del frente en Ucrania están colapsando. Israel ciertamente está luchando en Gaza y la guerra obviamente se está expandiendo. Pero pensé que podríamos empezar con los Estados Unidos. Obviamente hay una crisis política en todo Occidente, pero yo argumentaría que dado que las únicas decisiones reales se están tomando en Washington, tiene más sentido centrarse en Estados Unidos. Entonces, supongo que mi primera pregunta sería, ¿qué significan todos los trastornos y reorganizaciones en los Estados Unidos para su política exterior? Específicamente, ¿cuáles son las políticas exteriores de Kamala Harris? Espero que sean una continuación de las de Biden. Podría estar equivocado, pero dado que Biden ha tenido un papel muy central en la guerra de Ucrania desde 2014, se podrían esperar algunos cambios. Además, ¿qué significaría la elección de Vance como vicepresidente? Ha sido bastante franco, especialmente sobre la guerra de Ucrania. Entonces es una pregunta amplia, pero ¿qué está pasando en América y cómo afectará eso al mundo? Solo comenzaría diciendo que es difícil decir en este momento cuáles serán las consecuencias de tener a Kamala Harris como candidata presidencial. No ha dicho mucho sobre política exterior y no tiene mucha experiencia en esa área. Es muy difícil decir en este momento qué tan bien lo hará contra Trump y Vance. Trump y Vance son un dúo formidable. No hay duda de eso. Sin embargo, tienen sus desventajas, especialmente Trump. Se podría argumentar que un demócrata con el mensaje correcto y una campaña fuerte podría vencer a Trump y Vance. Por otro lado, Kamala Harris no tiene ninguna experiencia en postularse presidente. Ella no fue buena cuando se postuló como candidata en las primarias de 2020 y no ha hecho un buen trabajo como vicepresidenta. No hay duda al respecto. Tuvo relaciones muy tensas con la Casa Blanca. Las pocas cosas que hizo para la administración, especialmente en lo que respecta al manejo de fronteras e inmigración, no las hizo muy bien. Así que esta no es una persona en la que uno pueda de inmediato tener mucha confianza en términos de su capacidad para competir contra Trump en las próximas 15 semanas. Suponiendo que haga una buena campaña, la pregunta es, ¿cuáles son sus puntos de vista políticos? Creo que básicamente va a ser más de lo mismo que Biden. Creo que eso se debe en parte al hecho de que nunca ha sido una voz independiente en política exterior. La política doméstica ha sido su fuerte. Dependerá en gran medida de sus asesores, y sus asesores básicamente serán del mismo grupo que los asesores de Joe Biden. Así que, creo que en el tema de Rusia-Ucrania, en el que enfocamos mucha atención, no habrá un cambio significativo en sus opiniones en comparación con las de Biden. La situación a la que ella se enfrenta es fundamentalmente diferente de la situación a la que Biden se enfrentó cuando se convirtió en presidente en enero de 2021. Como dijiste, Glenn, y como Alexander sabe muy bien, el frente se está colapsando en Ucrania. Los ucranianos están en serios problemas, y ella va a heredar este problema durante las próximas 15 semanas. Si gana, heredará este problema como vicepresidenta. Para Trump es un asunto completamente diferente, porque hay un problema con la postura de Biden sobre el Medio Oriente. Mucha gente argumenta que ella es algo más suave que Biden al tratar con los israelíes, pero no va a desviarse significativamente en ese tema. Ella apoyará a los israelíes a largo plazo, como lo ha hecho Biden. Así que no veo mucha diferencia en las posiciones de política exterior de Kamala Harris en comparación con las posiciones de política exterior de Joe Biden. Creo que tienes razón. Es un poco decepcionante, porque con Biden, básicamente retirándose de la escena, uno habría pensado que este era un buen momento para empezar a distanciarse uno mismo y a los Estados Unidos de políticas que no están teniendo éxito. La guerra en Ucrania va muy mal. El conflicto en el Medio Oriente también va muy mal, desde una perspectiva estadounidense. Netanyahu viene a Washington, lo cual es incómodo, por decirlo suavemente. Noté que Kamala Harris va a mantenerse alejada del Congreso cuando él se dirija a él, lo cual creo que es una decisión sabia desde su punto de vista. Este podría ser, lógicamente, el momento para decir, bueno, esto fue. Las políticas de Biden no están funcionando muy bien. Esta es mi oportunidad, como el nuevo candidato del Partido Demócrata, para proponer nuevas ideas y sugerir enfoques alternativos. Estos podrían ayudar a sacar a los Estados Unidos del agujero en el que se encuentra con ambos conflictos. Esto también podría ayudar a Kamala Harris en su contienda con Trump y Vance, quienes parecen estar adoptando un enfoque mucho más escéptico, al menos en cuanto al conflicto de Ucrania. Creo que Broughton probablemente también sea una postura razonablemente popular. La continuidad con Biden no parece ser una lenomosa para tomar estas elecciones. Pero Alexander, piénsalo de esta manera. Kamala Harris, que tiene muy poca experiencia en política exterior, nunca ha tenido opiniones independientes. Y de repente, se ve empujada a esta contienda donde es la candidata presidencial del Partido Demócrata. Solo tiene 15 semanas para hacer campaña. Incluso si estuviera de acuerdo contigo, ¿crees que está en una posición política para ejecutar el tipo de cambio de política que describes? Solo pienso que si miras el contexto en el que está operando, tiene muy poco margen de maniobra en el frente de la política exterior. Me temo que probablemente tengas razón. Pero de todos modos, solo quería lanzar la idea de que, como dije, Biden se va. Se va, creo, dejando un desastre terrible. Uno podría haber pensado que políticamente era prudente distanciarse de ese desastre. Pero entiendo completamente tu punto, ella no parece tener la autoridad dentro del partido, ni la experiencia en el mundo político en general, para poder tomar un rumbo diferente. Pero ya sabes, uno podría simplemente proponerlo y esperarlo mejor. Eso es todo lo que puedo decir. Pero dos puntos rápidos, Alexander. Una es que los demócratas están interpretando el artículo principal en el New York Times esta mañana sobre la presidencia de Biden en el frente de la política exterior. Cuenta una historia muy positiva. Así que es importante entender que muchas personas en el establecimiento de la política exterior creen que Joe Biden ha sido un gran éxito. El segundo punto que haría es, y este es un punto que mencionaste en tus comentarios iniciales, son los republicanos, particularmente Trump y especialmente Vance, quienes están interesados en cambiar fundamentalmente la política exterior estadounidense con respecto a Rusia y Ucrania. La pregunta interesante es qué hacemos si ellos llegan a la Casa Blanca porque quieren alterar radicalmente la política exterior de Biden sobre Ucrania. Bueno, dado que parece, al menos desde mi perspectiva, más probable que Trump tome la presidencia, pensé que era interesante lo que señala con la elección de Vance. Cuando estaba viendo la convención nacional republicana, David Sachs dio un discurso de apertura donde enfatizó el punto de que esta guerra fue provocada. La elección de Vance fue bastante interesante, dado que ha sido muy vocal sobre cómo esta guerra no se puede ganar y por qué no está en el interés de los Estados Unidos. Subrayó la necesidad de algo fundamentalmente diferente. Parece que hay un impulso hacia la solidificación de la idea de que tenemos que terminar esta guerra, convirtiéndola efectivamente en una plataforma republicana. Incluso hubo un titular interesante de CNN que señalaba que, dada la probabilidad de una victoria de Trump, Zelensky ya está considerando negociaciones, lo cual me pareció interesante. Es algo que debería usar, porque incluso la perspectiva de que Trump se convierta en presidente aparentemente está incentivando las negociaciones de paz. Ahora, por supuesto, estos son solo titulares, pero no obstante, parece claro que una presidencia de Trump se movería para terminar esta guerra rápidamente. Esta es mi principal conclusión de Vance. Pero de nuevo, ¿hasta qué punto es realmente posible? Sigo escuchando que a Trump le gustaría terminar la guerra en 24 horas. Supongo que va a proponer un acuerdo tanto a los ucranianos como a los rusos. Pero si no funciona de ninguna de las dos partes, por supuesto, tiene mucha presión que puede ejercer sobre los ucranianos simplemente cortando el suministro de armas. Pero con Rusia hay menos influencia a menos que los rusos obtengan lo que quieren. Eso obviamente tendría que incluir la neutralidad de Ucrania y algunas concesiones sobre los territorios, incluso si los rusos no obtienen todo lo que desean. Entonces, ¿cuál es tu expectativa? ¿Ves algo diferente o alguna mayor percepción sobre la presidencia de Trump basada en su elección? Bueno, creo que tu descripción de lo que quieren Trump y Vance es correcta. Y me gustaría mucho saber qué piensa Alexander Mercuris sobre esto, porque sigue muy de cerca lo que está ocurriendo en el campo de batalla. Pero mi opinión es que lo que suceda entre ahora y finales de enero importa mucho. En otras palabras, si los ucranianos pierden en el campo de batalla, existe la posibilidad de un colapso. Creo que todos estamos de acuerdo en que es una posibilidad seria que los ucranianos colapsen. Si los ucranianos colapsan, Trump y Vance, asumiendo que ganen, heredarán una situación muy diferente a si los ucranianos logran resistir. Si la guerra el bruma de febrero de 2025 se parece mucho a la de hoy, entonces los eventos en el campo de batalla realmente importan. Por cierto, los eventos en el campo de batalla también importan para Kamala Harris, porque ella se postula en la plataforma de Joe Biden. Si perdemos en Ucrania antes de las elecciones, o si los ucranianos parecen estar desmoronándose, tengo curiosidad por saber qué piensas sobre eso, Alexander. Creo que los ucranianos podrán mantenerse unidos antes de las elecciones. No creo que vayamos a ver un colapso dramático antes de eso, aunque cada día se les está haciendo más difícil. Su comandante, el general Sirsky, hizo declaraciones ayer que muestran lo difícil que se está volviendo la situación para ellos. Pero creo que podrán mantenerse unidos hasta entonces. En cuanto a enero, no estoy tan seguro, para ser franco. Creo que la situación se está volviendo mucho más difícil. La pregunta es, ¿qué va a hacer Estados Unidos a medida que la situación se deteriora? ¿Habrá un intento de ayudar a los ucranianos a estabilizar la situación, lo cual podría ser muy difícil y peligroso? ¿O habrá un cambio de marcha, con personas comenzando a decir que tal vez ha llegado el momento de negociar y dialogar? Aún creo, por cierto, que incluso si hay un colapso militar ucraniano en las líneas del frente entre ahora y enero, Ucrania sigue siendo un país muy grande. Hay mucho más allá de Donbass y el de Nieper. Todavía pienso que el estado de ánimo predominante en Moscú es que preferirían negociar una solución a la crisis, la crisis a largo plazo, en lugar de marchar hasta la frontera occidental. Creo que hay divisiones en Moscú sobre esto, pero ciertamente creo que el propio Putin aún preferiría negociar. No creo que quiera apoderarse de toda Ucrania por las muchas razones de las que hemos hablado. También creo que él daría la bienvenida a algún tipo de retorno a una relación con los Estados Unidos si pudiera tenerla. Así que incluso si hay un colapso en el este de Ucrania en los próximos meses, creo, por sorprendente que pueda ser para algunas personas que una nueva administración, o de hecho la administración actual si es reelegida, probablemente aún encontraría a los rusos dispuestos a sentarse y escuchar si se hicieran propuestas serias. ¿Qué saldría de esas negociaciones? No lo sé. Pero me gustaría preguntarles tanto a usted como a Glenn, ¿qué piensan que Trump y Vance podrían hacer si los ucranianos básicamente aguantan hasta enero? Si Trump y Vance son elegidos, ¿estarían dispuestos a hacer las concesiones necesarias que los rusos demandan para poner fin a esta guerra? La portavoz de política exterior en Rusia ha dejado claro que ella piensa que las declaraciones de la campaña de Trump sobre Ucrania no suman mucho. Les está diciendo que sean realistas. Los rusos saben que tienen el control y van a negociar duramente. Quieren que los ucranianos reconozcan que controlan estos cuatro oblasts de manera permanente. Quieren que la OTAN deje de hablar sobre incorporar a Ucrania en la alianza y así sucesivamente. Me cuesta creer que Trump y Vance puedan acomodar a los rusos porque los rusos estarán negociando duramente por buenas razones estratégicas. Así que no soy optimista de que incluso si Trump y Vance llegan a la Casa Blanca, puedan poner fin a esta guerra con un acuerdo de paz significativo. Solo tengo curiosidad por saber qué piensan ustedes dos al respecto. Creo que Trump probablemente podría cumplir con la restauración de la neutralidad de Ucrania, similar a lo que se intentó en Estambul hace más de dos años, que luego fue saboteado por Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, el problema territorial sigue siendo el principal obstáculo. Mencionaste los cuatro oblasts que han sido anexados por Rusia, pero un desafío clave es que Rusia ya no controla todo el territorio en estos oblasts. Entonces, creo que lo que Trump probablemente se enfocaría en encontrar una manera de restaurar la neutralidad de Ucrania. En cuanto a resolver el problema territorial, dependería de las posiciones actuales de las tropas. Entonces, por eso estoy pensando que si parece que Trump o cualquiera de los partidos va a tomar la presidencia, a Rusia le gustaría controlar la mayor cantidad posible de estos cuatro oblasts antes de las elecciones presidenciales estadounidenses. Si las negociaciones comienzan entonces, es mejor aferrarse a lo que no estás dispuesto a ceder para el momento de las elecciones. Pero por supuesto, es muy difícil de decir. Trump no comparte mucho de su plan porque tienen que considerar la comunicación y lo que se les permite decir. Estas negociaciones, tenemos que ser honestos, van a ser humillantes para Occidente, porque hemos apostado mucho en esto. Probablemente no quieran admitir qué tipo de concesiones están dispuestos a hacer todavía. Por eso creo que el tema territorial será el principal problema. Creo que los rusos presionarán muy fuerte desde ahora hasta enero. Voy a decir rápidamente que creo que lo primero que Vance y Trump deben hacer es reabrir los contactos con los rusos. El problema principal es que no estamos hablando con ellos y ellos no están hablando con nosotros. Así que probablemente no estaremos en posición, sea cual sea la situación militar el primo de febrero de 2025, de presentar una propuesta y acordar discusiones. No estoy ni siquiera seguro de que los rusos hayan formulado sus ideas claramente más allá de lo que Putin dijo hace unas semanas en la sesión del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sugeriría que esto no es realmente una posición de negociación, sino más bien un esquema general de las posiciones rusas que podrían discutirse más a fondo durante las negociaciones. Lo primero que los estadounidenses, Vance y Trump, deben hacer es decirle a los rusos, miren, queremos hablar con ustedes. Queremos reunirnos con ustedes. Tal vez no de presidente a presidente o de secretario de estado a secretario de estado, pero nombraremos un representante. Ustedes nombren un representante. Tengamos más discusiones, tal vez en Ankara, tal vez en otro lugar. Necesitamos empezar a discutir las cosas y ver cómo podemos avanzar desde esta situación imposible. Tomará tiempo pasar por un proceso de discusión, desarrollar ideas y encontrar un terreno común. Pero creo que ese es el primer paso que debe tomarse. Realmente, no sabemos mucho sobre lo que los rusos o los estadounidenses aceptarían, porque no están hablando entre ellos. Los estadounidenses están constantemente expresando posiciones maximalistas, que son inalcanzables, como ahora es obvio. Los rusos han dado un poco más de flexibilidad, pero realmente no han detallado exactamente cuáles son sus ideas. Y desde el punto de vista ruso, va a ser aún más difícil si los rusos han ido más allá de los cuatro oblasts y han capturado territorio en Zharkov. ¿Van a devolver eso? ¿Qué significa si lo devuelven? ¿Va a ser fácil vender eso en Moscú ahora? ¿Y qué pasa con la situación general de seguridad? No se trata solo de si Ucrania es parte de la OTAN o no. Los rusos han estado hablando de nuevos arreglos de seguridad en Europa. ¿Qué quieren decir con eso ahora? ¿Van a volver a exigir lo que fue rechazado previamente, en diciembre de 2021? Hay muchas cosas que considerar, pero una discusión adecuada, me parece, es el lugar para empezar. Es fascinante la falta de diplomacia, porque muestra lo poco que cada lado entiende al otro. Probablemente leíste el artículo en el Daily Mail de Boris Johnson, en el cual argumentaba que Trump puede traer la paz. Boris Johnson describió qué tipo de paz imaginaba. Para aquellos que están viendo, vale la pena señalar que hubo un acuerdo de paz en Estambul a principios de 2022. Este acuerdo se basaba en restaurar la neutralidad de Ucrania y Rusia se retiraría a donde estaba antes de invadir. Ahora parece que Boris Johnson quisiera revivir algo de esto. Por supuesto, tuvo un papel clave en sabotear este acuerdo de paz al decirles a los ucranianos que Estados Unidos y el Reino Unido les darían todas las armas que necesitaran si elegían luchar en lugar de hacer la paz. Ahora, parece sugerir algo en esa línea. Obviamente, Rusia tendría que renunciar a esos cuatro oblasts. Esto lo hacía parecer de sentido común. Entonces, los rusos podrían obtener lo que más desean, que es restaurar las relaciones con los Estados Unidos. También podrían discutir la restauración de algunos derechos lingüísticos para los hablantes de ruso en Ucrania. Este era el alcance de la concesión. No tocaba los dos temas clave, que eran la neutralidad y la resolución de las disputas territoriales. Porque esto ahora es una disputa territorial. Sé que a muchas personas no les gusta verlo así, porque estas son las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania. Pero para los rusos, esto ahora se considera territorio ruso. Y de hecho, lo que dice Rusia importa, ya que son ellos quienes controlan este territorio. Me parece fascinante cómo la paz que Boris Johnson está proponiendo ahora suena mucho como el Consejo de Paz. Sin embargo, ha habido mucha muerte, destrucción y batallas desde esos días. Si hubiera sido un problema, quizás no es un escufón en basas en la luz. Par de puntos. Uno es que... Boris Johnson está tan delirante hoy como lo estaba en marzo y abril de 2022. Te preguntas, ¿alguna vez estas personas tomaron un curso de Estrategia 101? ¿Entienden cómo funciona la política internacional? Es realmente notable que esté hablando así hoy. Por lo tanto, no debe ser tomado en serio, excepto como un indicador de cuán delirante está Occidente en general. Segundo punto. Estoy de acuerdo con ambos en que la diplomacia es esencial, y hemos sido notablemente tontos al no hablar con los rusos todo el tiempo. Así que todos estamos de acuerdo en eso. Disculpen, pero yo argumentaría que si eres los rusos, ¿verdad? Asumamos que estamos jugando la mano de los rusos. Quieres obtener todo lo que puedas. No se puede confiar en Occidente en absoluto. Putin ha dejado claro en numerosas ocasiones que fue un error haber confiado en Occidente en el pasado. Y toda esta charla sobre que Trump es prorruso y no apoya a los ucranianos es engañosa. Trump terminó armando a los ucranianos. Él fue quien decidió que Estados Unidos y Occidente en general armarían a los ucranianos en 2017. Además, apoyó a Ucrania tanto como sus predecesores. Así que, Trump no fue una gran anomalía con respecto a relaciones de sus nidos hacia Ucrania. Si yo fuera Putin, no me importaría si Trump, Biden o Harris están en la Casa Blanca. No me importa. Y además, incluso si tiendes a confiar en Trump, él no estará en la Casa Blanca para siempre. No puedes estar seguro de que su reemplazo no será otro Joe Biden o alguien similar, devolviéndote al punto de partida. Así que, si eres los rusos, en mi opinión, quieres tomar tanto territorio como puedas sin entrar en áreas con muchos ucranianos étnicos. Si yo fuera los rusos, querría tomar más que los cuatro oblasts que ya han anexado. Querría tomar más territorio que eso. Pombieres, eso se reúne la Ucrania en los primeros partidos de OTAN. Y ellos se han creado en este esfuerzo, respecto a las relaciones de Seguridad y Ucrania. Y probablemente la mejor manera de hacer eso es poner límites significativos a cuán grande puede ser el ejército ucraniano. Las convicciones empujarán muy fuerte en esta dirección. Todo esto es para decir que los rusos van a negociar muy duro. Y desde su punto de vista, no desde el punto de vista de Occidente, es lo más inteligente que pueden hacer. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Creo que va a ser muy difícil que Occidente, ya sea que Trump esté en la Casa Blanca o Harris esté en la Casa Blanca, llegue a un acuerdo que haga felices a los rusos. Espero estar equivocado, pero esa es mi impresión. Estoy de acuerdo. Creo que esto continúa, Glenn. Lo siento, seré breve. Solo iba a decir que así es como usualmente se determinan las amenazas, observando las intenciones y capacidades. Como señaló John, las intenciones siempre cambiarán. Este es un punto que Putin menciona una y otra vez. Ha visto a muchos presidentes estadounidenses ir y venir. Usualmente hacen declaraciones y promesas grandiosas, pero después de un tiempo, cambian. Continúan con las políticas que tienen frente a ellos, por lo que no habrá muchos cambios. Incluso si hay cambios, podrían revertirse poco después. Además, creo que nuestras intenciones en la OTAN son bastante obvias. Seguimos diciendo que Ucrania tiene que ser un baluarte contra los rusos. Eventualmente se convertirán en parte de la OTAN, o al menos deberían estar en nuestra órbita. Parece que cualquier acuerdo de paz obviamente va a ser temporal, porque el tiempo no está de nuestro lado. Estamos diciendo a los rusos, muy abiertamente, cuáles son nuestras intenciones. Poner una pausa en esto y volver a luchar más tarde. No podría estar más de acuerdo. Los rusos entonces tendrán que mirar las capacidades. Para Ucrania, es en gran medida el territorio que poseen, lo cual puede ser una vulnerabilidad para Rusia. El área clave de esta guerra, creo, es el Mar Negro. Por eso, la idea de que Odessa se convierta en una ciudad de la OTAN es insoportable. Pero este es un objetivo muy difícil. Yarkov podrían tomarlo con mayor facilidad, pero para Odessa tienes que cruzar el Dnieper, y necesitan más tiempo a menos que haya un colapso completo en Ucrania. Perdón por interrumpir. No, no, por favor, estoy de acuerdo con todo esto. Pero creo que lo clave, y vuelve a un punto que John has mencionado varias veces, es la ruptura de los vínculos de seguridad entre Estados Unidos y lo que sea que Ucrania resulte de este proceso. Así que creo que esto va a ser un problema importante para los rusos. Una de las cosas que han dicho personas que parecen estar cerca del equipo de Trump es que Ucrania es básicamente un asunto europeo. No concierne a Estados Unidos y no está en su interés. Ahora, posiblemente, esto abre un camino hacia aceptar que una conexión de seguridad entre Estados Unidos y Ucrania puede ser terminada. Por definición, un arreglo de seguridad entre la OTAN y Ucrania también puede ser terminado. Esto haría a Ucrania puramente neutral, asegurando su futuro sin representar una amenaza para Rusia. Lo que los rusos más temen es una conexión entre Ucrania, Asunines y Otrasensio Occidentais. Creo que parte del lenguaje que proviene del equipo Trump-Benz sugiere que en el transcurso de las discusiones y negociaciones que tendrían lugar mientras la guerra aún está ocurriendo, los rusos estarían avanzando. Todavía estaríamos obteniendo un diálogo fluido y dinámico en los frentes de batalla. Esto también moldearía la comprensión de lo que está sucediendo en Europa y en los propios Estados Unidos. Tal vez la combinación de los dos, las conversaciones y la premisa original de que Ucrania no es un problema estadounidense y el entorno cambiante podrían empezar a movernos hacia ese punto con el tiempo. Lo que estoy pensando es algo más parecido a las negociaciones de París entre Estados Unidos y los norvietnamitas, que terminaron con acuerdos completamente diferentes de lo que tanto los estadounidenses como los norvietnamitas habrían comenzado. Por supuesto, todo se desmoronó más tarde. Pero tal vez con los rusos, algo que salga de esto podría ser más duradero. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuál es tu percepción de la posición en la que se encuentra Rusia hoy en día? En los medios de comunicación principales en Occidente, ocasionalmente se leen artículos que dicen que los rusos están sufriendo enormes bajas. Hay presión sobre Putin y sobre Moscú para terminar esta guerra lo más rápido posible. Pero mi impresión es que esto no es cierto. Acabo de leer un artículo de Anatole Levine en Responsible Statecraft. Anatole había estado en Moscú y estaba asombrado por la calma allí. Creía que muchas de las personas que originalmente dejaron Rusia cuando la guerra comenzó porque temían ser reclutadas, han regresado porque no piensan que van a ser reclutadas. Anatole Levine dice que los rusos han limitado cuidadosamente el reclutamiento tanto en Moscú como en San Petersburgo. Están reclutando principalmente a personas de las zonas rurales, y el país es capaz de sostener y continuar esta guerra. Tienen muchas tropas. Si aceptas la historia básica de Anatole, los rusos pueden mantenerse en esta lucha en el futuro previsible. No están en mala forma. Por supuesto, nadie quiere ver a Rusia seguir sufriendo, pero son capaces de sostener la guerra. Sin embargo, si lees mucho del material que sale de Occidente estos días, está diseñado para hacer parecer que los ucranianos están yendo bastante bien y los rusos están luchando. Obtienes una historia diferente sobre el estado de Rusia y dónde se encuentra la política rusa hoy. Tengo curiosidad por saber qué piensan ustedes dos sobre este tema, porque importa enormemente para los temas que estamos discutiendo. No lo sé. Siempre que hablo con antiguos colegas en Moscú, tengo la impresión de lo que Anatole Levin está diciendo. Hay mucho más optimismo ahora. La sociedad se ha hecho más cómoda con la dirección de la guerra, así que simplemente no veo por qué querrían ponerle fin rápidamente. Ten en cuenta que esta ha sido una guerra de desgaste. Una de las reglas clave en una guerra de desgaste es agotar los recursos del adversario antes de ir por el territorio. No quieres gastar todos tus recursos y mano de obra para apoderarte de pequeños trozos de tierra. Prefieres destruir al enemigo y luego tomar toda la tierra. Ahora, si miras cuán poco territorio cambió de manos inicialmente y cómo está escalando ahora, cada día hay algún nuevo pueblo que cae en manos de los rusos. Simplemente parece un momento extraño para detenerse a menos que haya un muy buen acuerdo de paz sobre la mesa. Así que creo que muchos de los informes de los medios siempre van de la misma manera. Siempre que necesitamos aumentar la motivación de Occidente para continuar la guerra o cuando las cosas no van a nuestro favor, obtenemos las mismas historias. Los rusos están quedando sin armas, alguien podría eliminar a Putin o los rusos quieren que esta guerra termine lo más rápido posible. Simplemente no veo ninguna evidencia de nada de esto. Por el contrario, creo que todas las cosas que estamos comunicando a los rusos están creando los incentivos equivocados. Seguimos diciendo que tan pronto como termine la guerra, la OTAN va a entrar y asegurar a Ucrania para que esto no vuelva a suceder. Bueno, ¿qué va a hacer Rusia? Primero, tomará tanto territorio como sea posible. Cualquier territorio que no tomen terminará con la OTAN, así que sienten que tienen que tomar mucho territorio. Segundo, podrían querer realmente arruinar el resto de Ucrania. Si escuchas el lenguaje de J.D. Vance, esto no debería ser nuestro problema. En otras palabras, Ucrania es un problema. Así que cuanto más puedas arruinar Ucrania, más va a ser una carga para los recursos. Cuanto menos interesante sea el país para los Estados Unidos, mejor será para Rusia. Entonces, despojas a Ucrania de sus principales territorios económicos, sus regiones costeras en el Mar Negro y cualquier cosa que pueda interesar a la OTAN. Luego, arruinas el resto y te aseguras de que sea una gran carga para la OTAN. Eventualmente, pierden interés y se convierte en un problema en lugar de una oportunidad. Creo que esta es la dirección en la que va Rusia. Por lo que me parece tan horrible cuando todas las personas que se etiquetan a sí mismas como pro-ucranianas o amigas de Ucrania siguen enviando todas las señales equivocadas, incentivando todas las cosas incorrectas. Tendría que estar 100% de acuerdo con Anatole Levin en este tema. Yo tampoco he estado en Rusia recientemente. La última vez que estuve en Rusia fue en 2018. Glenn ha estado allí mucho más recientemente. Creo que estuvo allí hace poco, de hecho. Pero mi colega Alex Christoforo acaba de estar en Moscú. Me informó, incluso antes de que saliera ese artículo de Anatole Levin, que encontró la ciudad muy tranquila. Estuvo hablando con la gente allí y no parece haber ninguna vacilación en el apoyo y la determinación. Por propósito, es probable que una sección más amplia de la sociedad rusa que Anatole Levin haría. Supongo, y tal vez esté juzgando mal esto, pero sospecho que Anatole Levin inevitablemente habla con más rusos de élite, mientras que Alex está hablando con personas que podrían no ser definidas como rusos de élite. En Moscú y San Petersburgo parecen estar generalmente a favor de la guerra y muy confiados sobre la dirección que está tomando. Tengo varios contactos más allá de Moscú y San Petersburgo. Y por lo que vale, estas son impresiones puramente anecdóticas. Tengo la sensación de que la sociedad rusa en general se ha vuelto cada vez más confiada sobre la dirección de la guerra. Sienten que las cosas van bien. La población de Rusia ha aceptado en gran medida la perspectiva del Kremlin sobre la guerra. Creen que es una amenaza existencial y que están defendiendo la seguridad y los intereses nacionales de Rusia. Por esa razón, piensan que la guerra debe terminar en los términos de Rusia. Esto parece ser el sentimiento general en toda Rusia, basado en las opiniones que he encontrado. También me gustaría añadir que algunos pasos específicos tomados por la Unión Europea al principio han solidificado considerablemente estos sentimientos. La prohibición de viajar y las restricciones en los vuelos de Rusia a Europa dieron a muchos rusos la impresión de que Europa les estaba cerrando las puertas y era hostil. También conozco a varios rusos que se han quejado conmigo de que el dinero que colocaron en el extranjero en Europa ya no es accesible para ellos. Esto ha hecho que algunas personas estén muy enojadas y hostiles hacia Occidente. Uno de ellos, aunque puede viajar a Occidente, ya no está dispuesto a hacerlo. Subrayo que estas son discusiones anecdóticas, pero estoy bastante seguro de que reflejan lo que la mayoría de los rusos y la mayoría de la sociedad rusa piensan sobre esta guerra. Creen que la guerra va bien, que está en los intereses de Rusia, que Putin y el Kremlin tienen razón, y que la guerra necesita continuar hasta que termine con éxito. Bueno, iba a preguntar, ¿cómo responderías a tu propia pregunta, John? ¿Significa qué exactamente? ¿Cómo creo que les va a los rusos? Todo lo que leo que sale de Rusia y fuera de los medios occidentales me dice que a los rusos les va bien políticamente. Esto se alinea con su desempeño en el campo de batalla. Los rusos están dominando Ucrania. Están dependiendo mucho del poder de fuego y no de ataques frontales en oleadas, lo que causaría grandes cantidades de bajas y generaría problemas reales en Moscú. Así que, creo que cuando miras lo que está sucediendo en el campo de batalla, es consistente con el argumento de que las cosas están bien. No veo ninguna evidencia confiable de que Rusia quiera terminar esta guerra rápidamente porque está en serios problemas políticos o militares. Esto no quiere decir que los rusos no terminarían la guerra muy rápidamente si pudieran obtener el acuerdo adecuado. Pero no creo que vayan a obtener el acuerdo lo adecuado. Me parece fascinante cómo cambió con el tiempo. Después de que los rusos invadieran en 2022, asistí a varias conferencias en Rusia. Estuve en Sochi, San Petersburgo, Vladivostok y Moscú. Cada vez, sentí que la gente estaba muy ansiosa, especialmente los académicos y aquellos vinculados a los políticos. Muchos de ellos pensaban que habían caído en una trampa tendida por Boris Johnson y otros. Creían que no había otra opción excepto la invasión. Entraron en Vaded y luego Occidente se han reunido un proxy luchando por ellos. A mucho pesimismo, especialmente al final. Recuerdo que estuve en Vladivostok alrededor de septiembre u octubre de 2022. Cuando volví en 2023, el ambiente era bastante diferente. Se sentía como si el barco estuviera yendo en la dirección correcta. La gente estaba confiada, solo tratando de no crear demasiadas olas. Pero cuando volví este año, ya estaban planeando para después de la guerra. Estaban discutiendo nuevos acuerdos comerciales. No importa qué tipo de paz consigan con Occidente, los lazos económicos aún tendrán que ser hacia el este. Así que toda la conectividad económica tiene que ir hacia el este mientras se construye el disuasivo militar apuntando hacia el oeste. Todas las discusiones ahora son efectivamente post-guerra. ¿Qué haremos después? Y por eso también estoy de acuerdo. El momento es ahora. Los rusos ya no pierden tanto en esta guerra porque los ucranianos no tienen defensa aérea. Así que pueden simplemente atravesar muchas de las defensas con estas bombas planeadoras FAP. En Bakhmut parecen estar detrás de ellos, donde pagaron un precio tan alto tomando ciudades. De nuevo, nadie quiere que sus mejores y más jóvenes hombres vuelvan a casa en ataúdes. Pero dado que, como señalaste, consideran esto una amenaza existencial. No puedo imaginar por qué, en este punto, cuando tienen tasas de desgaste muy favorables, comenzarían a buscar un acuerdo de paz desfavorable. Así que simplemente no parece probable. Lo siento, Alexander. Solo iba a decir que la situación económica ha sido absolutamente fundamental. La mayor preocupación y miedo que detecté desde la distancia en Rusia fue al principio cuando se impusieron las sanciones. La gente estaba muy preocupada. Ha habido una sucesión de crisis económicas en Rusia que se remontan a la década de 1980. La gente temía que todo se fuera a desmoronar, que las industrias cerraran, que las fábricas cerraran, que la gente perdiera sus trabajos y que la gente perdiera sus ahorros. Bueno, eso no sucedió. Al contrario, la economía realmente comenzó a crecer y los ingresos reales comenzaron a aumentar. Eso no solo sorprendió a la gente, sino que creo que ha aumentado enormemente la confianza. Y a menos que eso cambie, creo que Rusia puede absorber el nivel de pérdidas que está sufriendo. Dejando de lado los números reales, que no conocemos, creo que podemos decir que no son lo suficientemente altos como para desmoralizar a la sociedad rusa en general. Especialmente dado que Rusia tiene una historia de luchar en guerras y absorber pérdidas. Es algo duro de decir, pero es verdad. Siempre que la economía se mantenga estable y continúe creciendo, la confianza en lo que está haciendo el gobierno seguirá siendo fuerte. Esto asegurará que el Kremlin tenga la libertad que necesita para continuar llevando a cabo la guerra de la manera que quiere. Estoy completamente de acuerdo con el punto de Alexander sobre la economía. Al principio, tanto los rusos como Occidente pensaron que las sanciones paralizarían la economía de Rusia, pero eso no sucedió. De hecho, en muchos aspectos ocurrió lo contrario, lo que explica el cambio del pesimismo al optimismo. Sin embargo, quiero volver a la dimensión militar con la que comenzaste, que es la otra vertiente de este asunto. Es importante entender que en ese momento, era un ejército muy pequeño. No estaba diseñado para conquistar territorio en Ucrania. Estaba diseñado para coaccionar a los ucranianos a ir a la mesa de negociaciones. Y casi funcionó porque tuvimos las negociaciones de Estambul. Pero eso es lo que el ejército estaba diseñado para hacer. Una vez que las negociaciones de Estambul fracasaron, y por supuesto también hubo una vía israelí con Naftali Bennett, se terminó en una guerra de desgaste. Los rusos ahora están en una guerra de desgaste sin un ejército diseñado para luchar ese tipo de guerra. No anticiparon la guerra en la que se metieron. En septiembre, Putin movilizó un gran número, 300,000 tropas rusas. A lo largo de 2023 y ahora en 2024, un gran número de rusos se están alistando. Están siendo entrenados y adquiriendo experiencia en combate. El hecho es que el ejército ruso de hoy es una fuerza de combate mucho más formidable que el ejército ruso de febrero de 2022. Escucharás hablar en Occidente sobre cómo hemos diezmado al ejército ruso de febrero de 2022, lo que implica que los rusos hoy están mucho peor que entonces. Este es un argumento visible. Exactamente lo contrario es el caso. El ejército que existía en febrero de 2022 ha desaparecido. No era una fuerza altamente eficiente para luchar en un desgaste. Y ahora tienes en su lugar un formidable ejército ruso. De nuevo, no es la segunda venida de la Wehrmacht, pero es una fuerza formidable. Cuando lo comparas con el ejército ucraniano, los rusos tienen una gran ventaja en términos de cantidad y calidad de armamento, así como de personal. Así que creo que el ánimo ha cambiado, Glenn, no solo por lo que dijo Alexander sobre la economía, sino también por la situación militar. Rusia está en una posición fundamentalmente mejor hoy que al principio. Yo diría que ambos aspectos han ayudado. Sin embargo, porque si miras a organizaciones como BRICS, han estado allí por un tiempo, pero era más un club de conversación. Incluso después de que comenzaron a desarrollar el nuevo banco de desarrollo, realmente no ganó mucha velocidad. Creo que una vez que las sanciones occidentales realmente golpearon fuerte a Rusia, muchos de los países BRICS despertaron. Por eso creo que ahora ves este gran desacoplamiento, la desdolarización y el desarrollo de BRICS realmente despegando. Así que creo que mucho de esto tenía mucho optimismo. No era solo económico. También mostró que había un mundo amplio fuera de Occidente y que Rusia podía desacoplarse con éxito. Pero estoy de acuerdo. Creo que gran parte del optimismo también proviene del campo de batalla. Por eso había mucho pesimismo cuando estuve en Rusia en 2022. Como dijiste, enviaron un ejército de unos 100 mil, pero realmente no estaba preparado para tal evento. El primer día después de la invasión, los rusos contactaron a Zelensky. Para el tercer día, habían acordado comenzar discusiones y negociaciones. El propósito era avanzar en lo que no pudieron lograr en Minsk. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de que los ucranianos lucharían hasta el último hombre con todo el armamento de la OTAN, había buenas razones para el pesimismo. Pero esto es lo que hicieron. Aumentaron su producción industrial, reclutaron hombres y construyeron un ejército enorme, muy poderoso y efectivo para manejar esta tarea. Para cuando llegaron 2023 y 2024, el optimismo y la confianza solo habían crecido. Creo que esto es otra cosa impactante en Occidente. No reflexionamos mucho sobre nuestros errores, lo cual ha sido muy tonto, no solo en el lado económico. No parece que aprendamos mucho. De hecho, quiero preguntarte, John, ¿por qué toda la idea del realismo es que los actores racionales actúan de acuerdo con la lógica del equilibrio de poder? Pero parece que estamos redoblando todas nuestras políticas tontas, especialmente económicamente. Todas nuestras sanciones contra Rusia han fracasado. Ahora en Europa han comenzado a discutir la incautación de activos chinos como si esto fuera una gran decisión. Pero no estamos aprendiendo mucho de la guerra en Ucrania. Simplemente seguimos insistiendo. Incluso cuando estamos perdiendo la guerra, seguimos discutiendo si podemos deportar a los refugiados ucranianos para poder enviar a más personas a morir. Si miras la política en Europa, parece que ya no estamos actuando en nuestros intereses nacionales. Esto debería ser una característica definitoria de un actor racional. Así que, sí, me gustaría saber qué piensas tú también, Alexander. Porque esto realmente destaca en Europa. Se podría argumentar que lo mismo se aplica a los Estos News con la cuestión israelí. Pero en Europa es bastante impactante. Por eso estamos teniendo todas estas crisis políticas. Bueno, puedo intervenir rápidamente. Volviendo a lo que decía John, y de hecho a lo que tú decías el otro día, el general Kavoli, quien es el comandante militar de la OTAN, dijo que vamos a terminar con una Rusia que es muy poderosa militarmente, dirigida por las mismas personas de hoy y viéndonos como una amenaza y muy, muy enojada. Y tiene toda la razón. Esto es lo que hemos logrado. Hemos creado una situación en la que tenemos una Rusia mucho más poderosa militarmente de lo que hubiéramos tenido. Una en la que la población ahora está movilizada y preparada para pensar en nosotros como adversarios, enemigos, de hecho, de una manera que muchos rusos antes no lo hacían. Una Rusia que se está orientando hacia otros países que no son hostiles, como Irán, China y Corea del Norte, ha resultado muy mal para nosotros. Rusia está prosperando económicamente debido a todo esto. De cualquier manera que lo mires, esto ha terminado terriblemente para nosotros en términos de intereses occidentales. Por eso, volviendo a nuestra discusión anterior al comienzo de este programa, uno quisiera creer que con todo esto, ahora volviéndose claro y obvio, alguien aprovecharía la oportunidad para un cambio de administración. Y con Biden mismo desvaneciéndose lentamente de la escena, o rápidamente desvaneciéndose, finalmente llamar a un alto y buscar una forma de regresar. Sabes, tenemos esta expresión. No sé si la tienen en los Estados Unidos. Cuando estás en un hoyo, deja de cavar. Eso parece obvio. Pero si lo haremos, realmente no lo sé. Sin embargo, parece ser lo que tenemos que hacer. Tarde o temprano, tendremos que hacerlo. Vamos a tener que hablar con los rusos de nuevo en algún momento, y vamos a encontrarlos como un pueblo mucho más difícil e incómodo para hablar que antes. Pero ahí está. Tenemos que hacer esto. Ahora, si puedo decir algo sobre el equipo Vance-Trump, una cosa que diré sobre J.D. Vance. Puedes decir muchas cosas sobre J.D. Vance. Pero una cosa que diré sobre él es que parece entender que el poder tiene sus límites y que tienes que empezar a establecer prioridades. Estaba escuchando a John Bolton, y todos sabemos quién es. No parece aceptar que haya límites a lo que el poder estadounidense puede hacer. Quiere confrontar a China, Rusia y a todos, en todas partes, todo el tiempo. El equipo Vance-Trump parece entender que esto no es alcanzable. Continuar con ese enfoque creará el tipo de situación de pesadilla que tenemos en Europa, de la que hablaba el general Cavoli. J.D. Vance. Sí, permíteme intervenir aquí y responder a un par de puntos que ambos han mencionado. Empezando con lo que decías, Alexander, creo que hay límites al poder de maneras que los neoconservadores, incluido John Bolton, no entienden. Creo que no hay duda de que Vance es un avance significativo en las filas republicanas en términos de política exterior. Él y Trump deberían poder avanzar un poco en la solución del problema de Ucrania. Otro punto que quiero destacar es que no se debe subestimar lo sofisticado que es Putin como estratega. Es casi un tabú decir eso en Occidente. Te acusarán de ser un apologista de Putin o algo aún peor. Pero el hecho es que Occidente se enfrenta a un adversario altamente formidable. Ha hecho un trabajo excelente, no un trabajo perfecto, pero un trabajo excelente, de gestionar la situación de Rusia desde febrero de 2022. Los rusos están en muy buena forma hoy en día, en gran parte porque su liderazgo ha hecho su trabajo. Este no es un argumento que escucharás en Occidente, donde la gente generalmente lo retrata como un tonto que cometió un error atroz al invadir Ucrania. Dicen que solo está empeorando una mala situación. Pero no creo que eso sea cierto. No tienes que gustar de Putin, pero creo que deberías respetar sus habilidades como estratega. Y finalmente, volviendo al punto de Glenn sobre por qué, contrariamente a la lógica realista básica, Estados Unidos sigue apostando en Ucrania. Permítame hacer dos puntos sobre Ucrania. Uno es que nos metimos en este lío durante el momento unipolar cuando pensamos que podíamos imponer la expansión de la OTAN a Rusia. Como saben, lo hicimos en 1999 y nuevamente en 2004. Esas fueron las dos primeras grandes fases de la expansión de la OTAN. En abril de 2008, apuntamos a llevar a Ucrania a la OTAN, pensando que podríamos imponérselo nuevamente. En 2014, cuando estalló la crisis, redoblamos la apuesta porque todavía creíamos que éramos lo suficientemente poderosos, aún en el momento unipolar, para impulsar la expansión de la OTAN sobre ellos. Ahora, eso resultó no ser el caso, obviamente. Y terminamos en esta guerra en 2022. ¿Por qué no hemos corregido? Una lección que aprendí cuando era joven durante la guerra de Vietnam es importante aquí. Me gusta decirle a la gente que estuve en el ejército estadounidense desde 1965 hasta 1975 que fue coetáneo con esa guerra. Aprendí varias lecciones importantes durante esos años. Una lección es que cuando eres Estados Unidos de América y entras en una guerra, es casi imposible salir. O para decirlo en términos ligeramente diferentes, es casi imposible dar la vuelta al barco. Es como un súper petrolero en el agua y se necesita mucho tiempo para dar la vuelta a ese súper petrolero. Y solo mira lo que pasó en Afganistán, Glenn. Estuvimos allí durante 20 años y muchas personas no querían que Biden nos sacara. En Vietnam también hubo muchos que querían continuar la guerra. Mi punto es que cuando Estados Unidos se involucra en una guerra como esta, es muy difícil dar marcha atrás. Esta es una de las razones por las que soy muy pesimista. Espero estar equivocado. Pero esta es una de las razones por las que soy muy pesimista sobre nuestras perspectivas. Ya sea que Trump esté en la Casa Blanca o Kamala Harris esté en la Casa Blanca, nuestras perspectivas de resolver esto diplomáticamente son escasas. Tiendo a pensar, y me gustaría saber qué piensan ustedes, que la única manera en que realmente podemos resolver esto es si el ejército ucraniano sufre una derrota desastrosa en el campo de batalla. Creo que si el ejército ucraniano sufre una derrota seria, eso abrirá la oportunidad para que podamos alcanzar algún tipo de acuerdo de paz significativo con los rusos. Puede que esté equivocado en eso. Tal vez, en ausencia de eso, podamos llegar a un acuerdo. Pero no veo que eso ocurra. Bueno, supongo que es una buena explicación para el lado estadounidense. Porque los chinos, sí, esta gran roca comenzó a ser empujada hacia atrás en 2008 al prometer la futura membresía de Ucrania en la OTAN. Pero incluso entonces, había personas como Robert Gates y William Burns advirtiendo que esto sería un desastre y que no deberíamos seguir este camino. Pero lo interesante es el lado europeo. En 2008, los franceses y los alemanes se oponían con mucha fuerza al intento de Bush de empujar a la OTAN sobre Ucrania. Terminaron cediendo con la condición de que no se proporcionara un plan de protección para la membresía. En aquel entonces, al menos, había algo de firmeza. Ahora, parece que hemos ido en la otra dirección. Ya no hay esfuerzos para defender cómo vemos nuestros intereses nacionales como diferentes de los de Estados Unidos. Alemania es el ejemplo más extraordinario. Pueden tener su gasoducto destruido y aún así quedarse allí inclinándose, sin realmente perseguir ningún interés nacional. Es muy difícil de explicar. Bueno, de hecho, iría más allá de eso. Diría que los europeos están ahora extremadamente preocupados de que los estadounidenses vayan a mostrar realismo y busquen la paz en Ucrania. Aunque son los europeos quienes se beneficiarían de la paz en Ucrania, incluso más que los estadounidenses. Los estadounidenses solo van a sufrir una pérdida de prestigio. Eso es todo. Mientras que en Europa tenemos un problema básico de inseguridad ahora debido a la crisis en Europa del Este con los rusos. Tenemos grandes problemas en nuestra economía que los Estados Unidos no comparten. Entonces, ya sabes, tenemos un interés mucho más urgente en buscar la paz que los estadounidenses. Pero los estadounidenses están hablando de paz. Y en lugar de estar contentos por ello, la mayoría de nosotros en Europa, o al menos nuestros gobiernos, no están contentos en absoluto. Están preocupados. Algunos de nuestros gobiernos, como el nuevo gobierno británico, están llamando a Zelensky, diciéndole, te vamos a dar todo lo que quieras. Lo invitaron a asistir al gabinete británico. Es el primer líder en hacerlo desde que Bill Clinton lo hizo en 1997, cuando Tony Blair invitó a Clinton al gabinete británico. Bueno, ahora es Zelensky, aparentemente. Y ya sabes, todos estamos muy, muy preocupados de que Donald Trump y J.D. Vance lleguen y de alguna manera acuerden la paz en Ucrania. Cualquiera que haya sido estudiante de historia europea, estaría absolutamente desconcertado de que grandes naciones como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, España y todas las demás hayan llegado a este nivel. Pero ahí está. Esa es la realidad en este momento. ¿Qué exactamente tiene que pasar para que los europeos recuperen el sentido? Realmente no lo sé. Pero tal vez sea exactamente lo que dice John, una gran derrota de Ucrania en Ucrania. Tal vez lo necesitemos incluso más que los estadounidenses. Permítame intervenir rápidamente aquí y ampliar esta discusión. Si retrocedemos a la década de 1990, hubo una oposición significativa a la expansión de la OTAN en los Estados Unidos. Esta oposición provenía del Pentágono, incluyendo al secretario de Defensa y al presidente del Estado Mayor conjunto. También había estrategas externos, incluidos halcones como Paul Neitz y, por supuesto, George Kennan, quien no era un Tzahn, pero sí una figura muy prominente. A pesar de esto, se tomó la decisión y la primera tanda de expansión ocurrió en 1999. Después, dice Lufthornian en los Estados Unidos desapareció como la nieve en un día de mayo. Ha habido poca oposición después de esa ola inicial en los años 90. Para volver a donde Alexander y Glenn estaban hablando sobre lo que sucedió en 2008, si los europeos hubieran tenido su manera en Bucarest en abril de 2008, no habría habido expansión de la OTAN. Angela Merkel entendió perfectamente que expandir la OTAN hacia Ucrania era el equivalente a una declaración de guerra contra Rusia. Ella se opuso rotundamente. Pero los europeos cedieron. Después cedieron. No se escuchó ni un murmullo de un líder europeo durante mucho tiempo en con la expansión de la OTAN. Y esa es la situación que Alexander está describiendo. Es análoga a lo que vimos en los Estados Unidos. Esto apoya mi punto general. Una vez que lanzas los barcos y comienzas el camino en una decisión de política importante que involucra a grandes potencias como Estados Unidos, Alemania, Francia y Gran Bretaña, realmente estás un poco atrapado. Es bastante difícil dar la vuelta al barco. Es realmente asombroso. Y por eso no resulta tan increíblemente difícil salir de ello. El status quo, una vez que se ha tomado una decisión, es que se desarrolla la narrativa y todos se alinean con ella. Por eso encuentro esto tan extraño. Todos los debates que se llevaron a cabo abiertamente en los años 90, las posiciones que la gente tomó y los argumentos que se hicieron, ahora se equiparan efectivamente a hacer propaganda rusa. Es bastante extraño porque a menudo, cuando doy discursos, recuerdo a la gente y uso citas reales de nuestros propios líderes de los años 90. Advirtieron sobre lo que sucedería si elegíamos expandir la OTAN y cómo reaccionarían los rusos. Explicaron claramente por qué pensaban que era una mala idea y predijeron cómo terminaría. Todo lo que predijeron se ha cumplido. Si uno lo menciona ahora, la gente no quiere escucharlo porque, como dijiste, John, ya elegimos nuestro curso y ahora tenemos que mantenernos en nuestra línea. Es bastante extraordinario. No puedo añadir nada a eso yo mismo. Ha sido extraordinario verlo desarrollarse. Los británicos, según mi memoria, nunca tuvieron mucho debate u oposición a la expansión de la OTAN, lo cual debería haber habido. Los británicos deberían haberlo sabido mejor, pero no lo hicieron. Blair y Brown, en los 90 y los 2000, estaban muy a favor de ello. Los gobiernos británicos desde entonces también lo han apoyado. Todos se han subido a este barco y no pueden bajarse, incluso cuando se está hundiendo. Me quedé atónito cuando vi que Zelensky había sido invitado a la reunión del gabinete en Downing Street. Simplemente no podía creer que el primer paso que tomaría el nuevo gobierno británico entrante en términos de política exterior sería volver a comprometerse con esta política obviamente fallida, especialmente cuando la situación en Ucrania va tan mal militarmente. Esto está ocurriendo en el mismo momento en que en los Estados Unidos finalmente están comenzando a debatir sobre ello. Pero así es. No entiendo cómo se pueden tomar decisiones como esta. Pero así es. Parece que en Gran Bretaña, ya sea por razones históricas, antagonismo hacia Rusia o lo que sea, nos hemos encerrado en esta estrategia y simplemente no sabemos cómo salir. John, antes de que terminemos, ¿tienes algún pensamiento final? Sí, solo quiero intervenir en lo que decía Alexander. Hay una verdadera paradoja aquí, si lo piensas. Gran Bretaña y Estados Unidos, como señalaste correctamente, han sido los más partidarios de la expansión de la OTAN y del apoyo continuo a Ucrania. Pero históricamente, Gran Bretaña y Estados Unidos han tenido lo que uno podría llamar una perspectiva aislacionista hacia el continente, a menos que hubiera un posible hegemón en la región. Recuerda, los británicos solían hablar de espléndido aislamiento, ¿verdad? Michael Howard escribió un famoso librito sobre el compromiso continental que trataba de conseguir que los británicos se comprometieran a luchar en el continente. Y por supuesto, Estados Unidos tiene una rica tradición de aislacionismo. Muchos temían que cuando terminara la Guerra Fría o cuando terminara la Segunda Guerra Mundial, nos iríamos a casa como lo hicimos después de la Primera Guerra Mundial. Así que tienes esta situación paradójica donde los británicos y los estadounidenses, que históricamente han evitado un compromiso continental, ahora no solo quieren un compromiso continental, sino que también quieren empujar a la OTAN por la garganta de los rusos más que los europeos en el continente. Muy interesante. Bueno, esto ha sido una lección tomada de los estadounidenses y británicos. La idea es que todos tienen alianzas durante tiempos de guerra para restaurar el equilibrio. Pero las alianzas en tiempos de paz han sido algo sobre lo que los realistas políticos han sido cautelosos. Si miras atrás a Morgenthau y muchos otros, advierten que tales alianzas pueden instigar nuevos desafíos y nuevas formaciones para equilibrarse contra ti. Además, pueden encerrarte en conflictos que quizás no desees. John Hurst se refirió a esta alianza en tiempos de paz como pasar de tener el derecho a ir a la guerra a tener la responsabilidad de ir a la guerra. Además, puede instigar contra alianzas. Así que siempre ha habido una literatura significativa sobre los peligros de las alianzas en tiempos de paz. Los británicos y estadounidenses, debido a su equilibrio en alta mar, quizás han abrazado esto más que los europeos continentales. Por eso tenía curiosidad sobre lo que pasó con la racionalidad de los actores. Bueno, la racionalidad ha sido escasa. Es todo lo que puedo decir, al menos recientemente. Espero que con los desarrollos recientes en los Estados Unidos y en los frentes de batalla en Ucrania, algunas personas finalmente pongan los pies en la tierra y comiencen a lidiar con la situación tal como es, no como quisieran que fuera. Crucemos los dedos. Oh, de hecho. Bien. Bueno, tal vez lo dejemos aquí, ya que casi llegamos a nuestro tiempo. John Mearsheimer, muchas gracias por tu tiempo. Absolutamente, John. Es un placer es mío y Wander lo disfruté mucho. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.